En el sur de mí, en el pez vas a aprender Cuando se suelta amor, quizás mañana no verás No te relleno al mar, cuando no olvidarás Antes de cantar esta canción, queremos que lo escuchen fuerte, fuerte, fuerte ¡El Grito Mexicano! Más o menos, ¿cómo ves? Otra vez, pero más, con más, con más Hasta un producto de gallina Queremos que escuchen más fuerte, ¿no? Si es más sencillo Otra vez, parejitos, ¿ok? Vamos a ver si se agarra el grito más fuerte ¡Que se escuchen fuerte, fuerte! ¡El Grito Mexicano! ¡Y tu grupo es! ¡Maravilla! ¿Qué pasó? Otra vez, ¿y tu grupo es? ¡Maravilla! Fuerte parejito, por acá escuché ¿Y tu grupo es? ¡Robin! ¡De Robin Revilla! ¡Grupo Maravilla! ¡De Robin Revilla! Vamos a ver, gracias, señores, que pasamos juntos ¡Grupo Maravilla! Ojalá te pueda, no te lo puedes ver El día que no hablas, ni que eres tu amor Y yo sé lo que soy hoy, si no te hagas el amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hará reír, que te hará llorar Son cosas del amor, que yo he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ojalá cantamos juntos, pero así hasta México Yo sé lo que voy a decir, mi venta es al fin Es una pedazura en mí, que empieza a aprender Con el tiempo el amor, que quizás ya no verás Si no te ves llorar más, no lo olvidarás Es una pedazura en mí, que es tu amor Y yo sé lo que voy a decir, mi venta es al fin Y yo sé lo que voy a decir, mi venta es al fin Y yo sé lo que voy a decir, mi venta es al fin Que estás diciendo, miannerita es al fin Son cosas del amor, que te hará Más fuerte Everybody, estás Son cosas... Eso Son cosas del amor ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Pesó!